Oye pero esta vuelto un malito loco y esa tipa que hace all infan cha Pinini esta besando demasiadas mujeres ahora Pinini esta que lleva una mujer nueva y siempre se la quiere chulear en stream bro me encanta Pinini niña se esta chuleando a Pinini lo voy a llamar yo el loco ese tigre le entra todo manito vamos a ver a lo de Pinini que no vimos que no vimos lo que esta pasando con Pinini ponte aqui ponte aqui no 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 esperate cha tu sabes que a mi lo que me quilla es que Pinini sienta todas esas mujeres en la silla mía la silla mía tiene que ser un malito fundillo mira 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 la lucha no ya me quedo yo sin codito como a la puse que le ponemos aqui 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 echa ya en la julio como la de luna de corte de la naza mujer pero no se vale esa no se vale esa no se vale esa no se vale esa no se vale porque no nalga y la chulio cha vamos de los rápidos A lo último A lo último Un 2, un 10 ¿Quieres que pague tu renta, Rey? ¿Quieres que pague tu renta, tú eres loco, yo pago mucho de renta, viejo Y esa mujer que hace OnlyFans, y esa tipa que hace OnlyFans, cha Tiene que ver, saque a este huevo allá adentro ¡Espérate, no! ¡Ya! 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 ¡La huevo a los indios! ¡Ay, no me hagas eso, muchachita! ¡Ello me ha hecho como pinienta 28, pa, el día de hoy! Dije que se ha hecho como 28, pa, el día de hoy ¿Pero ellos quedan? Si ¿Qué apagas? ¿Pasa eso? ¡Eso es eso! Acá por televisión Y ya te la acabo esa parte, ¿ves? ¿Crees que es una película que yo te estoy montando? Más que venga con todo su zoológico, después pongo su cereya para allá ¡Ja, ja, ja! ¡Loco, pininita, marcha! Loco, en verdad, en verdad, cha, yo voy a... Yo voy a tomar irresponsabilidades y que fue mi culpa En la cual pinini está besando demasiadas mujeres En verdad, mira, yo soy una mala influencia, en verdad, no le voy a mentir Ahora pininita que lleva una mujer nueva y siempre se la quiere chulear en stream, bro Cuando él haya la mujer perfecta, que él quiere estar con esa tipa, le va a decir No, porque tú eres un cuero, mira todo lo que tú haces con todas esas mujeres Tú la chuleas y después apagas el stream ¿Qué imagina lo que tú haces? Tú estás con demasiadas mujeres ¡Pum! Lo van a dejar ahí, mi mito Yo me quité la prenda Pero eso hace rato ¡Oye! No, cha, que no siga así, cha ¿Ello va a decir que sigue a mí? ¡Dómino, pinini! No, porque no te quiero mediar te bailando No, ¿a quién es, cha? ¿a quién? No, cha, no, cha, que no siga así A mí No, no, cha ¡Cha! ¡Eso es bueno, cha! ¿A dónde puedo prenderte esa tecnología? Pinini, no me deja quitarme nada No, si te sale, quítate la prenda, tú te vas a quitar ese poloche, pero rápido Pero que ella salió ahorita y yo me lo quito No, no ¡Ah! Bro, cha, usted es una mala influencia también, bro Estamos de vuelta otra vez, estábamos de vacaciones No, un baile de dos segundos, dos segundos ¿Quién está de vacaciones? Espérate ¡Oh, Emanuel! Espera, espera, ya ¿Con cuál? ¿Con cuál tú quieres? Dime una, la que tú quieras Y si no sé Voy a ponerlo Espératela Bueno Eh... Me ha hecho 573 Ay, no Me gusta el chiquitito, pero... Dura, nica ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Qué fue lo que ella hizo aquí? ¿Va a bailar? ¿Ese fue el click que vimos? ¡Loco, pero está mal! ¡Eh! ¡Ves otra vez! Pero él no la besó en la boca, aquí no la besó en la boca tampoco ¡Ea, diablo! Me encanta, pipi Yo andaba pa' un resort con la familia, no sé tú ¿Cuántos sabieron, cha? Yo, tú sabes quién, el resort es mío Ahora mando Ya, es un besito Un besito, ya, es un besito ¡A la tercera se besan en la boca, cha! Ya va... No, eso no ¡Ey! Ok Ey, cha, ¿usted cree que eso es una buena influencia, cha? Que Pinini está llevando a muchas mujeres y... Y chuleándosela todo en el stream ¿Tú crees que eso es bueno, cha? De verdad, de verdad ¡Ya, de corazón! ¿Usted piensa que eso es bueno, cha? ¡Ey! Es bueno para la gente que se está entretenido Pero su image poco a poco va cayendo por el suelo Eso está diciendo Eso está diciendo La imagen de él Se va a caer para el suelo Tú vas a ver Yo, después de María Le prometo que no vuelvo a besar a una mujer Y la siguiente mujer que yo vaya a besar Tenga que ser la mujer que yo me vaya a casar Espérate, espérate Ok, ok Pausa ahí, pausa ahí Si ves a una Si estamos jugando aquí como un coro Que hay mucha gente Y estamos jugando de que es reto Un piquito o así Pero no chulea o algo Que tiene una relación en el stream, no Si es de que es piquito De que es jugando de que es un juego Tu nunca sabes jugando un juego O tal vez es un piquito Y ya Pero no es de que es chulea ni nada más rara W promo W promo W promo W promo W promo Por eso es que yo ando con mi ganga La mero le compramos Lo ver ¡Melo! ¡Gracias por el salto! W promo W promo Eso no, porque eso es Vamos a ver ¿Pes? Ni lo vio No chas No chas Yo creo que vamos a poner más reto Vamos con... Vamos con... Salió beso Velo, velo No salió, llévatele Salió beso Te lo voy a decir Eh, salió beso en verdad ¿Conforme? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Beso en el cuello ¿Cuál es tu stream? ¿Cuál es tu stream? ¿Cuál es tu stream? ¿Pero soy yo? Yo hice un cuachete una vez Sí, con el marido de una amiga ¿Qué puso? ¿Qué? ¿Ella quiere qué? Yo hice un cuachete una vez Es que no sé No sé, no sé Yo hice un cuachete una vez Sí, con el marido de una amiga ¿Qué puso? Sí Esa es una fantasía Que ella quiere cumplir con él ¿Tres mujeres? Tres mujeres para el marido de ella Ella, otra chiquillo ¿Y te va a durar el marido de ella? Sí, estaba más o menos Ella estaba en mi vida 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 Bueno, bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No, salimos con Patillo y ella Y la otra muchacha Diablo, ¿pero qué mujer Deja que su marido haga un cuarteto? Ella me va contando Es que me da vergüenza de decirte eso Ella, hay mujeres buenas Y la otra chica La otra chica era lesbiana Ya no te lo vieron a dar para el vestido Tú sabes, ahí el coro Yo para la 3 Pero Por eso yo te lo digo off stream Todo callado Todo callado Todo callado No, con lo que diga el chao 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 Oye esa risa Eh Pero no, pero Pini tiene un streak Pini tiene un streak demasiado, eh Llevando piles de mujeres ya Loco, y a mi lo que me quilla Que la silla mía esa Verá ahí, esa silla mía Me la compre yo con mi cuarto Y Pini la ha usado más que yo Loco Ha traído, bro Piles fundillos 60 guay ya Di que yo vine para acá Con el rey, oye, di que con el rey Eh, mírenle las manos No, él está cansado A donde, donde tiene la mano Le debe repartar lo mucho Lo debe repartar mucho a él No, le debe repartar mucho a él Está mentira, mentira Está mentira ¿Y que va acá conmigo? No, es reino, es reino, con el reino ¿Y que maldita risa? Y yo que no he sentido contigo Está porque entró así, te recuerdo Yo, bro Maldita risa porque entró, cha Yo le gusta matar Uy, dale Ya, continuamos Besos en el cuello Besos 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 Aguita, aguita, cha No lo coja a mal, ella dijo que te respeta Ok, 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 ok A verla, a verla Yo la respeto a ella también, ella bacana Diablo, cha Loco, pero porque ellos hablan tan bajito, coñazo Mira, cuatro veces Cuatro veces ya han salido No, que, que, cuatro veces, pero que no lo mande Él no la quiere besar, eh Él no la quiere besar, eh Bueno, penín, él no la quería besar Bueno, bueno, penín Él no quería besar la cha, era Antes de apagar, antes de apagar Él no quería besar la cha Ah, señor No, no, que se vaya el cha Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay El Pinbi ni cree que es un gante... Ay, 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 ay yo agarro esa menor y la de barato revisa la galería, no la de Prín no la revisen un minuto afuera un minuto afuera buscas reloj bro y le sale foto de reloj que maldito estupido, en vez de buscar timer 00 que estupido 1 0 0 ya empezamos ahi estoy ya vamos para acá, a ver que se hace 2 0 se estan chuleando yo tengo yema para esa menor y me sobra 2 0 que se estaban chuleando cha y míralo ahí miren ahí miren ahí chale ay shit nos vieron ya ahora yo van a dos a Pinini a Pinini lo voy a llamar yo el huevo loco ese tigre le entra a todo manito Pinini tiene licencia de todo todo tipo de pecador pecador licencia de traector licencia de pecador licencia de 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 piñi h d el 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 prem en este planeta tierra nada de eso que vamos a meter en el que es yo le meto un bopeton al pin y de ahí vamos a ver que sale vamos a poner mas minutos oye que mas minutos ahí no se puede apagar el string ya esta tarde son las 1 y 37 de la noche no se puede poner eso ahí no se puede apagar el string el hueso ya lo que quiere es soki soki loco acuérdate dos minutos ya vamos a modificarlo a veces dos minutos vamos a poner pero donde es que la besa si uuuh 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 �uuh uuuh uuPL hormone solo uuuh 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 Aquí suena su lia ¡Uy! ¡Una colaboración pa' Olipan! Una bolsa y a darle duro contra el muro Una bolsa y a darle duro contra el muro ¡Hchchchchchchch Hey Slipi bro! No Sobби bro Tú está mal bro Tú estás chido ¡Uooo! ¡Woah! ¡Woah! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M dot! ¡No! ¡¿A dónde ésta que el Pirini se besa?! ¡Lecas en el pantaloncillo mío! ¡Y me coge la silla! ¡Me coge la pantaloncillo! ¿Qué más? Ya él, agáchate y conocélo Ya él, agáchate y conocélo Ay, loco, no, cha Yo soy una mala influencia con Pinini ¿Qué yo ha hecho? Yo he cambiado el chamaquito Yo he cambiado, cha Yo he cambiado a Pinini, bro Yo he cambiado, cha